La hospedería Virgen de la Fuente se encuentra dentro del complejo gótico del Santuario de la Virgen de la Fuente, que data del siglo siglo y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y alberga un jardín, un restaurante y un bar. Este establecimiento dispone de una capilla barroca, de un salón común con televisión y de varias salas para banquetes. Sus habitaciones gozan de vistas al paisaje o a las montañas. El restaurante sirve carnes a la brasa y platos caseros elaborados con productos de la zona. El bar está situado en el claustro gótico, junto al jardín, y permite disfrutar de vinos regionales. La localidad de Peñarroya de Tastavins y las rocas rojizas del Masmut se hallan a 5 minutos en coche del establecimiento, mientras que el parque natural de los puertos de Beseite queda a 1 kilómetro. Además, los aeropuertos de Zaragoza y de Reú se sitúan a 90 minutos en coche y las localidades de Valderrobres y Calaceite están a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.